El Partido Socialista se reunió el pasado viernes con el presidente de la República, Gabriel Boric, para abordar la situación económica del país y también la agenda legislativa. Queremos conversar de los temas que se trataron en esta cita con la presidenta del partido, específicamente del Partido Socialista, Paulina Godanovic. Muchas gracias por estar esta mañana acá en CNN Chile. Hola, buenos días, Diego. Paulina, ¿fue un error la publicación del diputado Leonardo Soto? Él mismo lo ha señalado ya, yo creo que seguir dando vueltas sobre un tema que realmente está haciendo un uso escandaloso a la derecha de él. El Partido Republicano, que ni siquiera Chile Vamos los considera para tomar acuerdos, ahora se aprovecha una situación y en forma insolente, quiero repetir, insolente, le dice al presidente, arriéndese una sede. Estamos hablando con el presidente de la República. Yo pediría un poquito de criterio de moderación, de entender que cuando hay un cambio de directiva de un partido político de gobierno, se le recibe en la Casa de Gobierno, eso ha sido en todos los gobiernos y respecto de todos los partidos, no es este gobierno. Y el día antes incluso había estado la directiva del Frente Regionalista Verde, que también cambió de directiva recientemente. Entonces creo que eso no es noticia, que se reciba a una directiva. No fue noticia el día antes, tampoco lo fue el día nuestro. De esto se hace noticia ahora por un infortunado video que el propio diputado ha reconocido, que no es lo que se discutió en la declaración, en la reunión, perdón. Y que evidentemente es un error de él, que lo hace, ahí ustedes lo ven, estábamos todos detrás, conversando. Entonces yo creo que ojalá a los medios les interesara lo que fuimos a discutir. Y no solo lo que fuimos a plantearle al presidente en términos políticos, legislativos, sino que las soluciones de fondo que se están ofreciendo. A mí me gustaría que pudiéramos conversar acerca de eso. Tal como sobre la Constitución, estamos hablando de mentiras, estamos hablando de cosas que la Constitución no dice. Aquí también estamos hablando de temas que no fueron temas. Sí, el punto del video del diputado Soto es que él está muy seguro, finalmente, de uno de los temas. Usted dice que fue antes, por supuesto, de esta reunión con el presidente, pero él da por hecho, de hecho, incluso dice que en los próximos días van a contar noticias acerca de esta posible coordinación por el aprobado. Entiendo que él reconoce que fue un error después, pero es lo que él da a conocer, finalmente, después lo baja de sus redes sociales. Pero se habló del plebiscito en esta reunión con el presidente. Yo quiero ser bien clara, quien viraliza el video es José Antonio Kast. Aquí hay inutilización política. No estoy justificando el video, pero hay inutilización política. Entonces, empecemos a poner las cartas sobre la mesa. Empecemos a decir que los medios no hablan del gobierno, salvo cuando viene José Antonio Kast y viene a hacer una inutilización política de un hecho. Entonces, digamos las cosas como son, Diego, porque la verdad es que una conversación que dura una hora o tres cuartos de hora con el ministro Jackson, ¿cómo pueden pensar que un partido político de 89 años de existencia como es el Partido Socialista va a ir a planificar una campaña con el presidente de la República? Si el presidente de la República no es el jefe de la campaña. Eso se hace en otros espacios, se hace con la gente. Hemos sostenido reuniones durante todos los miércoles, desde que yo asumí que voy a cumplir un mes el lunes. Y antes de eso, todos los miércoles se ha hecho una mesa ejecutiva que se está haciendo en distintos partidos. La última se hizo en el Partido Socialista con todos los presidentes de partidos. Ahí es donde se está planificando la campaña. Entonces, yo considero que es una insolencia de parte, particularmente del Partido Republicano, los términos en que se refiere y que emplaza al presidente de la República. En segundo lugar, una utilización política extrema de un error que fue reconocido en su momento por el diputado y que cuando salimos de la reunión, yo hice un punto de prensa y hablé como presidente del partido y expliqué lo que habíamos ido, a plantear una agenda legislativa contundente en materia de seguridad que se les puso a la ministra Siche y al subsecretario González la semana anterior por parte de nuestros diputados a manifestar la disponibilidad, a seguir aprobando el estado de excepción en cuanto sea necesario, no siendo una medida que al Partido Socialista en particular le sea agradable, pero que entendemos que es necesaria. Y también respecto al proyecto de infraestructura crítica que se está evaluando, se ha votado favorablemente, pero también se están evaluando algunas indicaciones eventualmente si es que fuera necesario. Esos son los temas que le interesan al país, que le interesan al Partido Socialista de Chile y que se le plantearon al presidente en su calidad de tal. Y en esa reunión se habló acerca de alguna ayuda a las familias más vulnerables. Ayer se anunció el día viernes por parte de la vocera, del ministro de Economía, del ministro de Hacienda, que esta semana iban a ver noticias. Ustedes también pudieron compartir, saber más, quizás les adelantaron posiblemente de qué forma, quedaron conformes también con lo que el gobierno va a apuntar en ese sentido. Precisamente el día lunes pasado en la reunión de comité político estaba presente el ministro Marcel, que nos estaba ilustrando acerca de la futura reforma tributaria, cómo se va a presentar, cuáles van a ser las leyes que se van a ingresar. Y tuvimos una muy buena reunión con él, y en el marco de esa reunión le pregunté qué se estaba evaluando como política de ayuda a las familias más vulnerables del país, a aquellos que están sufriendo también, en forma más fuerte y directa, el impacto de la inflación. Y el ministro nos explicó que estaban analizando una serie de instrumentos que no tuvieron un impacto inflacionario importante, pero que había una preocupación del gobierno. Por lo tanto, de esa reunión del lunes pasado, como partido salimos muy conformes de saber que el gobierno, como suponíamos, estaba ya preocupado del tema y que lo estaba trabajando, cosa que ratificó el ministro Jackson y el presidente. Por lo tanto, esos son los temas que creo que a la ciudadanía le interesa saber, saber si va a haber ayuda. Hemos visto ahora recién este frente de mal tiempo, la catástrofe que deja en gran parte de Chile, que llueva de esta manera, la nieve en el sur de Chile. Bueno, esos son los temas que quisiéramos que se estén relevando como acción de gobierno, porque efectivamente el gobierno de eso es de lo que está preocupado hoy día. Pasando a otro tema, Paulina, ¿qué le parecen las declaraciones de los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frey en esta semana manifestando ahí sus opciones frente al plebiscito? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho ya de sus opciones, son respetables, respetables, pero en ambos casos me parece que aquellas críticas que se hacen serían mucho más fáciles de solucionar o de implementar con una nueva constitución. Volver a la constitución del 80, porque finalmente si gana el rechazo, eso es lo que ocurre. Aquí no hay una tercera vía instalada, no hay una conversación propuesta, lo que tenemos es volver a la constitución del 80, que tiene un espíritu, pero sobre todo que incluso con la presentación que ha hecho Chile Vamos ayer o propuesta, seguimos donde mismo. ¿Por qué? Porque tenemos quórums supramayoritarios, tenemos altos quórums que nunca se pudieron cambiar y que no creo que tampoco ahora lo logremos. Entonces volver a tratar de cambiar esta constitución de 1980 con las mismas condiciones es muy difícil. Ese es el problema que tenemos hoy día. ¿Pero en qué sensación queda usted, por ejemplo, con esta carta del presidente Ricardo Lagos, que para muchos la interpretaron que estaba a favor de la prueba, a favor del rechazo, en el mismo salió a decir que no iba a decir finalmente su opción? Bueno, hoy día yo venía leyendo una entrevista que sale en uno de los periódicos y él dice que no quiere dar su opinión clara porque cree que la gente tiene que votar en libertad. A mí me parece que en Chile no vamos a votar en libertad porque la discusión que se está dando ya está zanjada. Hay mentira tras mentira. Las páginas completas de anuncios, por ejemplo, hoy día una FP trae una página entera en el Mercurio. ¿Y qué dice? Cuidemos lo que hemos construido. Es decir, una nueva constitución, ¿qué significa? Esa es la posición de los poderes económicos en Chile. Esas son las páginas de diario, son los que financian los programas de televisión. Entonces, me parece que la libertad hoy día también está en cuestión. Y nosotros como Partido Socialista y los partidos que estamos apoyando y los movimientos la nueva opción de la prueba tenemos un deber muy importante, Diego, que es hacer esta tarea de información porque no se trata de convencer. Yo creo que la gente tiene ya algunos tomadas opciones, pero hay que informar. A mí me parece que el deber principal es la información y transmitir qué es lo que dice la constitución. La constitución y de lo que hemos hablado por un año es de los constituyentes. Hemos hablado de cosas que no están en la constitución y finalmente hay que informar. Yo creo que el voto libre e informado es una garantía que para nosotros como Partido Socialista es muy, muy relevante, importante y vamos a trabajar en eso. Finalmente, el resultado, yo no soy pitoniza, no puedo decir cuál va a ser el resultado el 4 de septiembre, pero sí puedo decir que vamos a trabajar lealmente por darle a conocer a la ciudadanía con verdad, como pidió el presidente, con altura de miras, lo que es el proyecto de nueva constitución y que la sea la ciudadanía la que juzgue y termine votando en uno u otro sentido. ¿Y como directiva del Partido Socialista se van a juntar con el expresidente Ricardo Lagos previo a lo que va a ser el plebiscito del 4 de septiembre? No lo hemos discutido como mesa. Siempre es importante poder reunirse con distintos actores políticos de relevancia del país, pero no hemos adoptado una decisión. Usted hace algunas semanas, cuando asumió como presidenta del Partido Socialista, dijo que tenía la intención de plantearle a la expresidenta Michelle Bachelet que pudiese asumir un rol al menos en la fase final de la campaña. ¿Lo hizo en esta reunión, en este encuentro que sostuvo con ella en Europa? Mire, la presidenta ha sido clara en su opción, a diferencia de los otros expresidentes, ella lo señaló en un video, en una conversación de su trabajo, digamos, y lo dijo, lo ha señalado públicamente en ese video, y ella está por una nueva constitución. Entonces aquí no hay duda de su compromiso, no hay duda de que durante su gobierno ella impulsó un proceso constituyente que tuvo estos encuentros locales autoconvocados, que fueron muy importantes, creo yo, para lo que vino después. Post-estallido se hicieron muchos cabildos ciudadanos, se interiorizó la ciudadanía de la importancia de una nueva constitución, y pienso que todo ese trabajo es evidente el compromiso de la presidenta por una nueva constitución. Entonces ella, dadas las limitantes de su cargo, no puede, como tal vez sería su deseo, tomar un rol activo en la campaña, pero ella está absolutamente comprometida con la opción de la prueba y de una nueva constitución. Quizás al final, un gesto, pero también lo vimos en la campaña del presidente Gabriel Boric, que al final la expresidenta, igual lanzó un video a través de la fundación, también podríamos ver quizás al final, muy cerca de la votación, alguna aparición de la expresidenta Michelle Bachelet. Si usted me pregunta a mí como ciudadana, me encantaría que lo pudiera hacer. Ahora, desconozco si le es posible, pero por supuesto la opinión de ella sería muy relevante. Paulina, leyó la declaración de los partidos de Chile Vamos, este compromiso que asumen en el caso de que gane el rechazo. Quiero saber si usted cree en este compromiso de Chile Vamos. Mire, aquí más que creer o no creer, hay que ver cuál es el estado real que se produce si gana el rechazo. Si gana el rechazo, lo que dice el acuerdo del 15 de noviembre, que es el que nos lleva a este proceso constituyente en curso, es que queda vigente la constitución de 1980, como está, con sus altos quórums, con las leyes de quórums calificados, con las leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, pareciera ser que la derecha ha jugado para mantener el poder de veto. No es casualidad que se revisen las votaciones hoy día de lo que fue la convención y la derecha, con muy pocas excepciones, siempre estuvo en contra de todos los grandes cambios. Y con eso, ¿qué logra? Finalmente mantener un poder de veto. Entonces, ¿podemos ir a discutir una reforma a la constitución? Eventualmente sí, pero ¿dónde están los grandes temas que son los que se ha planteado la ciudadanía? Los derechos sociales no existen. ¿Dónde está la paridad? No está. ¿Dónde está el reconocimiento de los pueblos originarios? Tampoco está. Entonces, yo diría, es una operación gatopardística. Vamos a discutir para volver a quedar donde estamos. No me parece, y parte de la derecha también lo ha dicho en varias declaraciones, que la constitución del 80 ya está superada. No podemos volver, cuando hemos hablado tanto de la casa de todos, a una casa que ya no tiene muchas formas de ser reparada. Ya se llovió, las murallas están media torcidas. O sea, ¿cómo podemos reparar esa casa? Entonces, esta propuesta, más que creerle o no creerle, yo creo que no soluciona los problemas que tenemos hoy en Chile, porque no es una constitución para el siglo XXI, y principalmente porque va a mantener el espíritu del Estado subsidiario, su columna vertebral, como dijo ayer un columnista de la derecha, y por lo tanto podríamos cambiar todo para no cambiar nada. ¿Es una estrategia, cree usted, de cara a lo que es el plebiscito, más que un compromiso formal quizás para un cambio, para una nueva constitución? Yo creo que tiende a confundir más aún a la ciudadanía, porque aparecen abiertos a un cambio, al que no han estado abiertos por 40 años. El propio presidente Lagos lo ha dicho en reiteradas ocasiones en estos días, que él quiso hacer cambio y que la derecha se opuso. La constitución de 1980, reformada en 2005, se quiso y está firmada por el presidente Lagos, pero nunca se instaló como la constitución de Lagos, ¿por qué? Porque conservó estos anclajes, esta mirada economicista de la sociedad, porque no se abrió a los derechos sociales, porque no integró a las mujeres. La palabra mujer aparece una vez en la constitución de 1980, y aparece por una reforma posterior de hace pocos años. Tampoco del presidente Lagos. Entonces, una constitución que no menciona el medio ambiente, entonces lo menciona, pero no se hace cargo del medio ambiente, a eso voy. Entonces, creo que la oportunidad de tener una constitución nueva no la podemos desperdiciar. Esta constitución que se está proponiendo al país tampoco es perfecta. Tiene, a mi juicio, elementos que pueden ser mejorados y modificados más adelante, pero cambia el eje de la conversación, porque partimos de una constitución cuyo centro es reconocer la necesidad de que pasemos a ser un Estado social y democrático de derechos, donde está tratada la paridad, una democracia paritaria, donde se habla de niños, niñas y adolescentes, donde hay una mirada descentralizadora o regionalista verdadera, y por lo tanto cambian ciertos paradigmas que esta constitución del 80 mantiene y mantendrá. Paulina, el senador Lagos Weber propuso un acuerdo político similar al del 15 de noviembre para tener claro qué hacer tras el plebiscito, independiente de la opción que gane, si gane el apruebo, si gane el rechazo. ¿Es del PS cómo ven esta opción? ¿Cree que es necesario lograr este acuerdo? No lo hemos discutido como mesa, pero sí me parece que las conversaciones y el diálogo político hay que estar siempre disponible para ello, con todos los sectores, pensando sobre todo en el escenario del 5 de septiembre. Chile sigue siendo uno, el país no se va a desmembrar, ni va a haber autonomías territoriales, como dice la derecha, producto del reconocimiento de los pueblos originarios. En tres, cuatro artículos dice Chile es unitario, es un país indivisible. Chile va a ser uno. Y chilenos y chilenas tenemos que construir el futuro, sea con una nueva constitución, que es la propuesta, o viendo qué posibilidades va a haber de tener una nueva constitución en definitiva. Entonces a mí me parece que todas estas conversaciones son necesarias porque además se requiere implementar esta nueva constitución en el caso de ser aprobada con más de 100 leyes. Por lo tanto, el diálogo político va a ser muy necesario porque es el Congreso actual el que va a tener que abordar esas modificaciones, en el fondo implementar esta nueva constitución. Así que concuerdo con el senador Lagos Beber en que es necesario mantener conversaciones y sobre todo, Diego, diría yo, hemos sido críticos como partido y yo en lo personal del ambiente de la convención. Siempre dije que era necesario no solo el resultado, sino también el proceso. Y el proceso a mí me parece que estuvo lleno de intransigencia, de personas maximalistas, de quienes no estuvieron dispuestos a ser generosos con el resto. El resultado, el producto, es mucho mejor de lo que fue el proceso. A mí me gustaría que ahora quienes estamos en la política tuviéramos la posibilidad inversa, de que independientemente del resultado del 4 de septiembre, este proceso sea un proceso de diálogo, de construcción, de que como chilenos y chilenas podamos conversar acerca de los temas que nos convocan, de poner la verdad sobre la mesa y sobre eso poder construir el Chile del mañana. Paulina Bodanovic, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con CNN Chile. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días a todos. Y nosotros nos vamos...